¿Qué es la política? Es decir, los hijos y los nietos, y ves cómo está caminando la política en el país, lo digo país, digo España, ¿eh? ¿Piensas que tienes la obligación de hacer algo por lo que está pasando para que no sea así? Es decir, mis padres cordobeses, yo nací en Córdoba, vine por nueve años porque mis padres en un momento dado dijeron que bueno, que allí en aquella tierra no se podía vivir, efectivamente, aquella tierra pertenecía y pertenece, sigue perteneciendo a cuatro señoritos y la gente sigue viviendo en la precariedad como se vivía antes, más ni menos. Entonces un día yo me desperté, no había nunca participado en política y dije, sí, voy a hacer política, pero política de calle. Voy a decirle a la gente que no está por la labor en lo que está sucediendo, que nos repercute a nosotros y voy a informarme bien para transmitir un mensaje a la gente. El mensaje es sencillamente, ¿qué estamos haciendo nosotros por nuestros hijos para que nuestros hijos vivan un poco mejor que nosotros? Porque nuestros padres sí que se asignificaron para que nosotros vivieran un mejor. Se conformaban sencillamente con que pudiéramos tener unos pequeños estudios para que no nos dominaran y hicieran con nosotros lo que querían hacer. Y decidí, decidí pertenecer a un grupo, bueno, pertenecer más que pertenecer, crear un grupo, una asociación que se llama Sumate y fui uno de los primeros fundadores de esa asociación y presidente de ella desde hacía tres años. En esos tres años, Sumate, que éramos gente que no teníamos intereses políticos, pero que queríamos tener un interés por el destino que venía en marcha, decidimos hacer charlas en la calle y hacíamos charlas. Miren, yo con el Gabriel Rufián, por ejemplo, he hecho una charla para dos personas, simplemente para dos personas, porque había personas que, bueno, nos gusta ver Telecinco, nos gusta ver Antena 3, nos gusta ver cosas para, quizá para desinhibirnos, para desinhibirnos de lo que estamos viendo en los teleguiarios, porque yo no creo que a nadie le guste ver como el Consejo de Ministros se reúne cada viernes, o se reunía cada viernes, y cada viernes era para darnos la comida, para darnos una mala noticia, para decirnos que subía el agua, que subía la luz, que subían todos los impuestos posibles, todos aquellos impuestos que el señor Rajoy decía que no subiría las chuches, ¿se acuerdan de la frase esta de Rajoy? ¿Yo cómo voy a subir las chuches? Pues miren, hay actos que indignan a las personas, en los que te tienes que decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, y vamos a intentar que entre todos podamos hacer una sociedad más digna, más digna porque no nos merecemos, no nos merecemos trabajar 40 años cotizando para después tener, y como no hay niños, lo voy a decir como lo siento, para tener una mierda asquerosa pensión que no nos llega, ni siquiera para mantener a los hijos que no tienen trabajo, porque hay muchísimas familias, muchísimas familias que no pueden, que no tienen ingresos, y viven con los abuelos, con la miserable pensión de los abuelos, pero esto no es todo, esa pensión va a desaparecer. Yo les aseguro que el Estado español no podrá pagar las pensiones en menos de un año y medio, dos años, no las podrá pagar, porque ¿sabe dónde tenemos nosotros el dinero de las pensiones? en 5.000 kilómetros de vías de trenes de alta velocidad, que cuestan 5.500 euros por kilómetro por año mantenerlos. Simplemente con ese dato, yo les puedo decir a usted, como el Évole le preguntó al señor Rajoy, somos el país que más trenes de alta velocidad tiene, y ninguno sirve para nada, ninguno es rentable. Y Rajoy le dijo, bueno, pero los tenemos. Señor Rajoy, mi madre con ocho hijos, con ocho hijos, y los padres, mis abuelos, que vinimos a Barcelona todos juntos, con la miserable sueldo que ganaba mi padre, a pesar de hacer 15 horas diarias en España Industrial como encargado, podía mantener una familia, que éramos 12 personas, llegaba a final de mes, justo, pero llegaba, y usted está tirando el dinero, el sacrificio, el trabajo de todas aquellas personas, que durante toda su vida lo único que se han dedicado es a criar una familia para darle una vida digna. Yo les puedo asegurar que esa pensión, que muchos de los que estamos aquí, no la vamos a cobrar del Estado español. Yo he hecho números, muchísima gente ha hecho números, y Cataluña podrá pagar esas pensiones. O sea que si tienen miedo alguno, de que en Cataluña se pueden pagar o no se pueden pagar las pensiones, yo les explicaré un poquitín por encima, el sistema de pensiones que tenemos en el Estado español, y en Cataluña, el mismo. Cada persona que trabaja, en ese momento que trabaja y cotiza, en ese mismo momento, se coge el dinero de la cotización del trabajador y se paga la pensión. Evidentemente, si trabaja un señor, no podrán darle una pensión muy grande a esa persona, pero si trabajan dos, la pensión de esa persona es mucho para todo. Les diré un dato. En el País Vasco tienen un 11%, para nosotros hemos estado en el 22%, ahora estamos en el 20%, creo. Si me equivoco, Chema, me corrijes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que España no podrá, porque no hace políticas de inversión de empleo. Lo único que hace son aeropuertos, para que un señor pueda vacilar y decir a su nieto, mira, el aeropuerto del abuelo, cosas así. Kilómetros y kilómetros de alta velocidad que valen un dinero al mantenerlos. Autopistas, miles de kilómetros de autopistas por donde pasa un puto coche. Y no pasan coches para autopistas. Mientras en Cataluña estamos pagando autopistas desde que salimos del portal de casa. Venir aquí por los núcleos del Garlaz. Ya me ha costado 1.800 euros. En 40 y pico de kilómetros. ¿Y por qué pasa todo esto? Mira, en España, España va a tener una quiebra. Pues si ustedes sabrán que España ya ha tenido 10 quiebras y 13 suspensiónes de pago. Pues va a tener otra quiebra. Y entonces vendrán esos hombres de negro, que le llaman Ben Black, que se quedarán con los aeropuertos, con los puertos, y con todas aquellas autopistas de peaje. Pondrán más autopistas de peaje porque Europa quiere cobrar su deuda. Nos han puesto 8.000 millones más de penalización porque España no cumple la obligación de déficit que tiene. Sin embargo, nos aplican a nosotros, a los catalanes, para que escute una cosa. Yo soy una escuta Córdoba, pero yo soy un mes catalán español y diré para qué. Y diré para qué. Estoy muy orgulloso de ser cordobés, de estar bautizado en un monumento de la humanidad, que es la Mesquida de Córdoba. Pero eso a mis nietos no les va a favorecer en nada. Por lo tanto, yo no voy a huir como hicieron mis padres y huyeron con toda la razón del mundo. Yo quiero luchar por esta tierra. Porque esta tierra nos pertenece a todos nosotros, seamos de aquí o hayamos venido de fuera. Nosotros somos copropietarios de esta tierra porque nosotros hemos trabajado para que Cataluña sea como es hoy. Y para que sea mejor. Decía el señor Mónaco, presidente de Extremadura, que si Cataluña se iba, ellos tendrían que recortar 400 millones. Y para que ellos no recorten 400 millones y otras subunidades tampoco recorten, Cataluña tiene un déficit tremendo, 16.500 millones de euros. España, en el año 75, fíjense que vamos a hacer, por un momento vamos a hacer bueno a Franco. En el año 75, España tenía una deuda exterior de un 13% de subluir. Hoy día estamos sobrepasando el 100% del PIB de España. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque malgastan. ¿Por qué malgastan? Porque tenemos un partido que por por la gracia de Dios, como dijo Franco, por la gracia de Dios, tienen 1.100 y pico imputados y han salido beneficiados de las elecciones. Yo no sé qué es lo que está pasando. Pero yo no voy a participar en un país, dejar a mis hijos y a mis nietos en un país que la gente se ha vuelto loca o se ha vuelto cómoda y siga votando a un partido que nos va a llevar a la siguiente quiebra, ya serán 24. Yo creo que esto tiene solución. Yo un día desperté la política importaba un rábano, los políticos dos rábanos y pensé que esto que es algo que ha surgido de la base de la sociedad de nosotros. Que esto es imparable. Hace año y medio creo año y medio en París Francia que es una nación con 80 millones de habitantes por unos grandes atentados que hubieron reunieron un millón y medio de personas en París un millón y medio de personas. Cataluña Cataluña somos 7 millones de personas y cada 11 de septiembre del 2006 desde que nos dijeron no al estatuto ese señor que venía con tanto talante que dijo que apoyaría el estatuto de Cataluña que nos lo prohibieron y permitieron a las demás regiones de España que utilizaran ese estatuto que nosotros habíamos creado. Y luego vino el otro varón diciendo me cepillado me cepillado el estatuto de los catalanes eso me dio a mi puesto aquello que decimos en español mucha mala leche y decir no macho conmigo te has pasado y voy a hacer todo lo posible para que eso no ocurra en Cataluña espero que la semana que viene voy a Andalucía se han creado varias plataformas también porque la gente está abriendo los ojos se han creado tres plataformas por la independencia de Andalucía y yo voy a ir a ayudarles porque espero que de alguna vez de una vez por todas los andaluces tengan en cuenta aquello que decía su era su el patrón de Andalucía que decía levantar a andaluces levantaros de quien son estos olivos las infantes gracias yo voy a hacerlo todo lo posible lo estoy haciendo aquí y lo haré hasta que hasta que Cataluña miren yo no le digo yo no le digo yo no le digo que Cataluña independencia yo le llamo oportunidad yo le llamo oportunidades tenemos la oportunidad de que Cataluña sea una nación que esté a capdavant esté como como Austria o como Dinamarca que en plena crisis han tenido el 4 y el 6% de desempleo cuando aquí hemos llegado al 25% y ya son 4, 5, 6 veces que España ha estado en el 25% cada vez que hay un cambio de gobiernos que están parece una partida de un poco ahora el PP ahora el PSOE ahora el PP ahora el PSOE hemos que acabar con todo eso si queremos sentirnos dignos si queremos que cuando nuestros nietos que los míos tienen 10 y 12 años 13 se lo rundo a mi hija porque 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 ya me los ha dado los nietos yo quiero que que mis nietos tengan una vida digna ese fue el sacrificio más grave que hicieron mis padres ellos de toda la vida yo creo que éramos más moros que andaluces porque todas las generaciones de mi familia eran andaluzas y mi padre tuvo que decidir y cada vez se desengañó más cada vez que iba a Andalucía le decían con desprecio mira ya está aquí el catalán mientras ellos estaban sentaditos conformándose con un per mi padre no quería un per mi padre quería que sus hijos pudieran ir a un colegio para estudiar y poder decir yo quiero ser lo que yo quiera ser no lo que me impongan ser y allí todavía están siendo lo que le dejan ser ¿no? yo le llamaría República yo para mí la verdad es que mientras la doña elenita con nueve años diez años está ahorrando 115.000 euros y el coste de la casa real y los 10.000 coches oficiales que hay en toda España que sepan que en Cataluña hay 16 coches oficiales el resto de España hay 10.000 coches oficiales en Estados Unidos con 200.000 de habitantes hay 400 coches oficiales todas estas diferencias que nos hacen ser distintos nosotros tenemos que rebelarnos contra eso esa pensión que nos merecemos no nos merecemos que ahora el gobierno empiece a hacer alarde de que tenemos que ser ahorradores y que tenemos que prevenir un seguro de pensiones coño un seguro de pensiones o cabrones si os lo habéis quemado todo o lo estáis quemando vosotros lo estáis tirando y es nuestro el nuestro nosotros hemos cotizado durante muchísimo tiempo para no depender de una limorna queremos lo que es nuestro y es fácil que en Cataluña con la situación geográfica que tenemos estamos en la puerta de Europa hay un corredor del Mediterráneo que ya hasta Europa le está diciendo pero que estáis haciendo estúpidos que no los montáis ya decenas de miles de puestos de trabajo dará un corredor del Mediterráneo y entonces ellos que son muy listos no solamente quieren hacerlo un trans madriterráneo quieren hacer el corredor uniterráneo a través de Madrid incluso la presidenta de la comunidad de Madrid ha dicho que harán un canal para hacer un puerto para grandes cruceros en Madrid ¿en manos de quién estamos? ¿en manos de quién estamos? somos emprendedores pues Cataluña es una nación emprendedora es una nación abierta al mundo tenemos la puerta de Europa todas las mercancías que circularían desde Asia hacia el norte de Europa pasarían por Cataluña y darían desde Tarragona o desde Valencia también si quisieran y sin embargo están impidiendo eso mientras están haciendo miles de carreteras por lo que no pasan coches hubo también una una delegada de gobierno que le prometió a su pueblo con 29 habitantes que haría una estación de AVE y la hizo 29 habitantes ni ha parado jamás el tren de alta velocidad en esa estación ni parará pero ellos mandan por cojones mandaremos yo les voy a pedir que tengan un poco de conciencia sobre lo que lo que tienen detrás sobre lo que han trabajado para que este pueblo sea un pueblo como Dios manda yo les voy a pedir que tengan un poco de conciencia que se acuesten con la conciencia tranquila de que ustedes han hecho todo lo posible para que sus hijos y sus nietos tengan el futuro que se merecen yo les podría hablar de lo que ustedes quieran si se lo contestaré y si no no me crean un político de estos que hace un demagogia pura yo les diré no lo sé y punto pero si les diré lo que queremos hacer queremos hacer en Cataluña una nación adelantada una nación avanzada una nación que mire por la juventud por las personas mayores por la igualdad de las personas porque en el Parlamento fíjense el otro día vino una una asociación de Alemania muy avanzada bastante avanzada tienen un 1% de desempleo juvenil un 1% de desempleo juvenil en Cataluña tenemos un desempleo juvenil demasiado alto pero si nos vamos también a el resto de Andalucía les diré que como yo cojo Cádiz como referencia tienen un 87% de desempleo juvenil y un 58% de paro general como se puede aguantar eso como se puede aguantar eso hemos creado una asociación hace poco también que se llama NEMA 1000 porque estamos pensando que no es normal que saquemos pecho diciendo que somos europeos sacamos pecho diciendo que somos europeos y sin embargo el país vecino tiene un sueldo mínimo interprofesional de 1.350 euros mientras nosotros tenemos un asqueroso sueldo mínimo interprofesional de 645 euros somos europeos no nos tratan como a tal es indigno es indigno que hayan personas que están haciendo camas en hoteles por un euro habitación si permitimos todo eso estamos permitiendo una desigualdad entre personas que no que no es digna además pensar otra cosa ¿no creéis que un país como Cataluña donde un sueldo digno debe ser de 2.000 euros para vivir en la situación normal que estamos debe ser de 2.000 euros ¿qué pasaría cuando una población como Cataluña tuviera un sueldo de 2.000 euros? evidentemente que correría mucho más el dinero una persona de ahora 650 euros no puede ni siquiera pagar impuestos ya no tiene ni que hacer una declaración de renta si ganamos 2.000 si que pagaremos impuestos si que podremos invertir más en educación en sanidad en trenes de cercanías somos una miseria una miseria para el resto de España en trenes de cercanías ¿ustedes han ido a Madrid alguna vez hace poco? tienen unas redes tremendas tremendas y Madrid no paga más que nosotros aunque digan ellos que sí y les diré ¿por qué? porque todos los funcionarios de todo el Estado Español cotizan en Madrid es decir que los que están aquí cotizan allí que los impuestos que nosotros pagamos van allí y que en el reparto que hace luego el Ministerio de Hacienda sobre las comunidades de Cataluña están hechas a dedo a gusto del consumidor si vamos a permitir esto pues tendremos lo que nos merecemos lo que llegará así es que yo les voy a pedir les voy a pedir que lo piensen sinceramente y que vale la pena hacer algo por los que nosotros tenemos detrás porque los que vinieron delante de nosotros ya lo hicieron por nosotros muchas gracias si alguien tiene alguna pregunta de cómo contestar gustosamente lo haré todos juntos no eh bien muy buena pregunta muy buena pregunta el señor me pregunta que en qué beneficiaría que una república que Cataluña se convirtiera en un estado republicano en una república en qué beneficiaría al resto de España miren Cataluña Baleares y Madrid en teoría son las que más invierten en Cataluña las que más aportan esto quiere decir que si Cataluña se aparta de la administración del estado español fíjense que no digo apartarlos yo voy a seguir yendo a Andalucía mucha gente que se es de Andaluz y va a su pueblo de vez en cuando pues seguirá yendo igual no necesitará ni pasaporte ni nada de esto en qué beneficiará pues que Cataluña administrará sus recursos y le dará a España en ayuda lo que tenga que darle una vez que satisfaga las necesidades de la gente que paga en Cataluña para que se invierta en Cataluña ¿qué tendrá que hacer España? reformarse ese será el verdadero cambio que tendrá España porque todos los cambios que nos han anunciado desde Felipe González desde Zapatero desde el Arnar y todo esto todos han sido mentira no ha habido ningún cambio sólo ha cambiado el IBEX 35 con los amiguetes de esos que se reúnen en el palco de Santiago Bernabéu y hacen sus negocios y les dicen mira aquí vamos a sacar gas pero no te preocupes que si no sacamos el gas y te cuestan 1.600 millones te los pagamos y ¿qué hacen? nos aumentan la factura del gas que pagaremos durante 30 años para que el señor Florentino Pérez tenga esos 1.600 millones siga creciendo el IBEX 35 y no le aporte ningún perjuicio España ganará muchísimo porque le arriremos los ojos a muchísima gente que estas cosas no las ve eso es lo que aportará España tendrá que renovarse el artículo 135 de la Constitución Española lo reformaron ellos fíjense que para reformar el artículo de la Constitución se tienen que reunir tres cuartas partes del Senado y tres cuartas partes del Congreso de los Diputados pues el señor Félico Duzal el señor Zapatero el señor todos se reunieron en una sola noche salió un despacho con el artículo 135 reformado ¿y cuál fue la reforma de ese artículo 135? pues que la señora Merkel le llamó y le dijo oye esto hay que pagarlo cueste lo que cueste es decir que dice textualmente el artículo 135 de la Constitución que se pagará la deuda exterior por encima de las necesidades del pueblo punto si no comemos no comemos pero hay que pagar el artículo 135 vamos a permitir eso se va a hacer referencia al artículo 147 y el 38 que son el artículo que dice a que no le hacemos caso que dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y que los poderes del Estado harán todo lo posible todo lo posible para que eso sea así para que todo el mundo tenga una vivienda digna que se lo digan a las 10.000 familias que han desahuciado 10.000 familias hemos hecho una propuesta para que se reconozcan los primeros del franquismo y ¿saben lo que pasó? que nos quedamos solamente los 72 diputados de Jens Palsi y la CUP solos los demás se marcharon todos porque se niegan se niegan a condenar los primeros del francismo y hay 120.000 personas en cunetas todavía y Cataluña ha creado un banco de ADN para ir reconociendo los calabres y poder decir a su familia aquí está tu abuelo ha fusilado te he dicho fusilado en otro lugar fusilado por franco España ganará muchísimo muchísimo Extremadura este maduro tiene 49% de funcionarios perdón el 27,7% de funcionarios nosotros tenemos el 9% el 9% y ahora de los 8.000 de los 8.000 millones que les imponen a España ¿a quién creen que les van a caer más piedras de todo el Estado Español? ¿con quién le van a hacer más recortes que a nadie? a Cataluña y sacan pecho diciendo nos hemos cargado el sistema sanitario de los catalanes nos hemos cargado el sistema sanitario de los catalanes pero no es que se hayan cargado el sistema sanitario de los catalanes no, no bien bien pero sí está lista vale pues se lo primero es la luz se ha cargado no se han cargado el sistema sanitario de los catalanes se han cargado el sistema sanitario de todas las personas que viven en Cataluña por eso de todas las personas que viven en Cataluña parlem como parlem vinguem donde vinguem hemos de defensar esta tierra ahora sí muchas gracias muchas gracias muchas gracias Si nos volvemos a casa, nos volveremos a ver seguro, contemos con tu, seguro, seguro, una abrazarada, hasta siempre. Es un pequeño detalle, porque tengo muchas gracias. Gracias siempre. ¿Me creo, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien. Vengas a la fibra sexible, ¿eh? ¿Sabes que otero, cuñetero? ¿Sabes que otero, cuñetero? Es un artista. Eduardo Reyes, muchas gracias y mucho más. Esperem que nos vemos la última vez, nos saludaremos muchas veces y estamos a la disposición siempre que quieras. Un pequeño detalle para la INF de Santa Oliva y, antes de que somos pobres, siempre de Santa Oliva. Gracias. Hasta siempre. Y, como no, para el protagonista.